amigos qué tal una vez más la pesca con las jalos el pescador de la bahía pues bueno esta tardecita voy a darle porque voy a aprovechar vengo solo voy a aprovechar la marea alta a ver si a ver aquí pique así es que ahí voy hoy el día está calientito pero pues aquí en la orillita está fresco está suave así es que pues vamos amigos suerte en relajarlos y esta pesca es para todos mis suscriptores los que comentan ahí así es que vamos a darle saludos a todos ustedes y esta pesca va a ser por ustedes si es que vamos pues en esa punta en esa punta voy a ir vamos pues pues aquí ya llegando al lugar de pesca amigos en cop yard brick así es que ahorita voy a aprovechar la marea alta y con un poco de suerte aquí mero es donde le llamamos la pirámide nosotros porque porque es una una bola de puro ladrillos y pues yo y grabé le pusimos que la pirámide así es que nos digamos que la epidemia y les vamos es aquí este lugar bueno pues vamos a preparar la caña ahorita la marea está súper alta y este va a ser mi lugar de pesca hoy así es que suerte suerte rulas jalos y vamos con todo para ustedes este vídeo estas pescas vamos para los buenos para los buenos stripers mis pinzas para los pescados pues bueno ahorita mi cañita no ha sacado nada hemos ido a pescar y pues bueno la sigo estrenando ya esta es la tercera pesca que voy y no ha sacado nada así es que esta cañita es sigue nueva todavía sigue nueva no ha sacado ni un stripper me caña mi caña mi caña mi caña mi caña mi caña de 9 pies y pues bueno vamos a escoger el suertudo de hoy el suertudo de hoy que va a ser este este va a ser el bueno así es que vamos amigos ahí está pues bueno empezamos empezamos la pesca vamos a agarrar el lugar aquí mero y de aquí para adelante suerte rulas jalos vamos a hacer el primer el primer lance amigos agarró basurita ahí tiene basurita que no tenga nada listo vamos por el primer lance de aquí empieza la pesca con rulas jalos el pescador de la bahía de San Francisco vamos a ver si hoy en esta tarde hay el striper por aquí ahorita la marea está súper buena amigos esperemos que haya striper ahorita se nos pega uno el compa Javier hoy también se fue a pescar y ya sacó uno sacó un striper anda allá por croquet por ahí anda hoy yo ando aquí en la ciudad de Emmerville así es que hoy andamos cada quien por su rumbo así es que estamos calando a ver dónde están los striper nos estamos buscando no 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 Amigos, ya traigo uno Este va a ser bueno Este va a ser bueno Este va a ser bueno, amigos Ay, 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 este va a ser bueno Mirenlo 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 Este va a ser bueno, amigos Salió el primero Vamos a ver Está pesadito Vamos a ver El primer striper El primer striper Miren Ya sacó esa cañita, amigos El primer striper Chulada Chulada, amigos Eh, vean Si hay, si hay striper Yo creo que más o menos Si da sus Sus 17 18 18 pulgadotes, amigos Más o menos Pero bueno Lo voy a dejar ir Lo voy a dejar ir Ahí está Pues ya la cañita Ya sacó uno Vamos por otro Así es que Lo vamos a dejar ir Para allá Goodbye Se fue, amigos Vamos por otro Yes Yes, yes, yes Calió el primero, amigos Ahí viene el segundo, amigos Ahí viene el segundo Ahí viene el segundo El segundo El segundo Espérame Venga, te quito esto Uy Lo botanaste bien A ver Mírame Ahí está Segundo, amigos Está más chico No sé, precioso Ahí está Vamos a dejarlo ir También Se fue Vamos por más Vamos por más Yes Listas, listas Ahí viene el tercero, amigos Ahí viene el tercero Ahí viene el tercero Miren Que brinque ahí arriba Miren Que brinque Que brinque Miren Que brinque Mirenlo 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 Tercero Tercero Amigos Tercero Hoy si Hoy si Hoy si Andan Hoy si Andan Amigos Hoy si Andan Estos Stripers Ahí salió Ahí salió el tercero Así es que Vamos a dejarlo ir Pues ya ven Este es el tercero Así es que Así es que Vamos a dejarlo ir Se fue El tercero De hoy Y vamos por más Ahí está Ahí está el otro Cuarto Amigos Cuarto 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 Este viene Bravito Este es el Número Cuatro Número cuatro De hoy Este Lures De los que usa El compa Adiel El compa Adiel Su Lure Muy bueno Así es que Ahorita lo cambié Y Con ese Me está Funcionando Y pues Vean Están saliendo Este es el Cuarto Así es que Vamos a Soltarlo También Vámonos Órale Se fue El cuarto Amigos Ahorita este Lure Anda efectivo Amigos Siren Vean Anda efectivo Anda efectivo Vean Miren Anda efectivo Ahí está Ahí está Ahí está Ven Ahí está Ven Anda efectivo Ay Ay Ahí viene Este es el No hay quinto Malo Amigos No hay quinto Malo Este es el Quinto Anda efectivo Ese Ese Lure No hay quinto Malo Yeah Vamos Vamos a buscar Uno Uno grandecito Uno más Grande Así es que Este es el Quinto Y pues bueno Vamos a soltarlo Que sea un poco Más grandes Vámonos Se fue Quinto Quinto malo Vamos Ven A un efectivo Este Vamos Vamos a aprovecharlo Hoy no sé Que le dieron Pero anda bueno Aquí andan ahorita Estos 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 El 6 El 6 Viene el 6 Amigo Estoy en el 6 Uy Este ya Ya anda pasando Ya anda pasando Pero no Voy a buscar Uno grande 6 6 6 6 Amigos Miren Miren de donde Se agarró Miren de donde se agarró Uy Ay 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 Ahí están Ahí están Ahora ahí andan Ahí andan Ahí andan Estos Stripers Eso es todo Hoy Hoy si le di Hoy se le di El clavo Donde andan hoy El 6 Vamos a Al agua 6 Amigos Andan bravas Estas Dice el compa Graviel El me regaló Esta camisa De la pesca Digo que es La de la suerte Vamos a hacer El tiro Al séptimo Vamos por el 7 Amigos Anda efectivo Este Vamos por el 7 Ahorita aquí andan Por ahí Los Stripers Así es Esta pesca Es por ustedes Todos los que me comentan Para ustedes Esta pesca Esta tarde de pesca Amigos Amigos Pues quiero mandarles Saludos A J Dani Califas Vamos a mandarles Saludos También A Rogelio Sánchez Vamos a mandarle A Ricardo García Unos saludos A Jonathan Gómez 4252 A Marco Hernández A David MC 4216 A los que más me comentan Aquí Pues bueno Esta pesca va a ser Para todos ustedes Así es que Continuamos Amigos Vamos por el Vamos por el Séptimo Vamos por el Séptimo Y que siga la Pesca Vamos por el Siete Esta pesca Es por ustedes Este video Para todos ustedes Suscriptores Para los que comentan Ahí Ahí está Uy 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por ustedes Amigos Por ustedes Por ustedes Este video Vean Ya casi Llegando Aquí a la orilla Venía saliendo Y pues bueno Se dio Ahí Se dio Ahí el Pique Se dio El Pique Ahí Así es Que esta Pesca Es por Ustedes Amigos Miren Miren Los Stripers De aquí De la Bahía De San Francisco Chulada Ahí está Vamos a Dejarlo Se va Se va Su pescadito Amigos Chulada Para ustedes Este video Pues ahí andan Ahí andan Amigos Vamos por Uno Bueno Tiene que salir El bueno Para ustedes Tiene que haber Un triunfo Hoy Con uno Bueno En la orilla Aquí Se andan Pegando Porque Lo siguen Lo siguen Desde allá Y ya ven Que van a Llegar A la orilla Pues de una Vez Lo agarran Hay un helicóptero De guardacostas Anda buscando A alguien A ver Que pasaría Andan en busca De alguien Ahí Andan buscando A alguien Ahí están Todos los bomberos Alguien Se Se andaba Ahogando Yo creo Allá Está La ambulancia Los bomberos El guardacostas El helicóptero Creo Que alguien Se metió Al agua Y Se anda Ahogando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A lo lejos Al puro caer Esto si viene lejos Esto si viene lejos Esto si viene lejos Miren Esto si viene lejos Vean El que saqué Otra pesca Amigos Ahí está Buena pesca Buena pesca Buena pesca Ay 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 Ese que si Que me Me sacó De onda Ese tiene que Quitar Un striper Amigos Amigos Ahí andan Los stripers Ahí andan Deja Voy Allá Allá Mire el Brincadero Mire algo Mire algo Allá A lo lejos Mire algo Ahí a lo lejos Y hasta allá Están muy lejos Todavía Allá 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 Ahí andan El brincadero Ahí mero Ahí Ahí está Ahí está Ay Amigos Ahí está Ahí andan Ahí andan Ahí está Ese va a estar Bueno Ese va a estar Bueno Lo busqué Y lo encontré Miren 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 Como están brincando Allá Uy Este está Bueno Amigos Ese está Bueno Ese está Bueno Ahí andan Allá Allá Pero vamos A dejarlo Ir Ahí andan Más Ahí andan Al agua Ese está Bueno Pero vamos Por más Miren Ahí anda El brincadero Nunca me había Tocado algo Así Así es Que Miren Miren Esperen Ay Ay Se me atoró Aquí No 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 Me voy a tocar Algo Así Ay Lo atoré Antes Lo atoré Antes No 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 Uy Hasta Ya Airen Hasta Ya Andan Ahí Andan Todos Ahí Andan Todos Ahí Está Ahí Lo Tengo Uy Ahí Ahí Andan Todos Ahí Andan Todos Iren Iren Como Raya Iren Véanlo Iren Como Raya Ay Eso Está Bueno Ay 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 Amigos Vamos 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 Ah Esto Ya Este Ya Aguanta Amigos Allí Andan Todos Allí Andan Todos Vamos Por más Vamos A dejarlo Ir Vamos Vamos Ven Ven Vamos A dejarlo Ir Quiero Quiero sacar más Ahí En el hervidero Correle 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 Bueno Ahí va Ahí anda El hervidero Amigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se Ya se va ¿Dónde está el hervidero? Ahí andan Ahí andan Otra vez Todavía Ahí mero Ahí están Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren Nunca me había tocado Un hervidero Así Miren 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 Como andan Miren Miren Como andan Ahí Quiero agarrar Uno bueno Amigos Quiero agarrar Uno bueno Bueno Ahorita se va Al agua Al agua Vamos Ahí está El hervidero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El hervidero Amigos El lujo El lujo De darme Hoy En el hervidero necesito uno grande tengo que buscarlo ahí espérame y ahí sigue el hervidero amigos al agua se fue ahí va a estar el hervidero ahí andan allá ahí mero uy, ahí todo andan se me fue se me fue se me atoró algo se me me lo desacomodaron si, me lo desacomodaron nomás amigos, el hervidero vamos, vamos, vamos ahí está ahí está ahí está este sí está peleonero o está bueno una de las dos una de las dos una de las dos uy, 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 uy uy, sí, ya aguanta este ya aguanta no, este ya aguanta este ya aguanta, amigos este sí miren, miren este sí, papá vamos por otro igual qué les dije voy a esperar uno grande porque ahí están todos ahí están todos, amigos córrenle, córrenle vamos por otro ahí están buenos miren miren chulada, amigos tengo que poner esto por aquí para que no se me vaya a ir ese ya está bueno vamos a dejarlo ahí nomás me voy a llevar dos buenos ahí anda el hervidero miren, los allá enfrente se me están yendo más lejos para allá a ver si los alcanzo a llegar se me están yendo lejos se están yendo para aquel lado se me están yendo para aquel lado amigos miren ya como me tienen mi lur me lo tienen mi jodido ¿dónde están? ¿dónde están? no los veo como que andan acá hay mero oh, ahí andan de aquel lado sí, un poquito más para allá pero ahí ahí están ahí ahí mero donde le tiré sí, necesito un lur más pesado más pesadito que este para llegar pero ya lo tengo de aquel lado oh, ahí andan no, sí, sí alcanzó ay, ahí ¿dónde están? ahí, ahí, ahí ahí están ven, que les dije oh ay, ay, ay ahí le atiné exactamente ahí a la boca del striper en la pura boca tenía la boca hasta lo miré tenía la boca levantada y ahí le cayó en la pura boca amigos le di el clavo aquí le di el clavo miren ya ni sé cuántos son cuántos van pero ahorita tengo que quitarlo con la mano allá lo tengo aquí el atorado al agua vamos a darle allá ¿dónde están? ¿dónde están? abran la boca porque ahí les va ahí mismo en la pura boca ¿dónde están? ¿dónde están? ya no los veo por ahí andan ahorita van a salir no los veo no los veo pero van a estar ahí ahí mismo acorran la carne y ahí la carnada y ahí andan no los veo ya ¿para dónde ganaron? por ahí andan por ahí ay 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 sí 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 iren amigos ay uy brinca 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 chapulín brinca chapulín ay oyo 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 cañita Te estrené, cañita Cañita, te estrené Uy, otro bueno, amigos Otro bueno Miren Otro bueno Les dije en la casa Me voy a Hasta que saque dos, me voy a ir Pero ahorita Ahí está Ahí está Estos son Estos van a ser para la cena Y a los otros van a ser Pura diversión Pura diversión Ok, ahí está Bueno, de aquí para adelante No sé, todavía se me hace chico ese Quisiera Aventarlo para sacar uno grande Miren Oh, ahí andan otra vez Ahí andan otra vez Ahí andan acá de este lado Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Lo voy a dejar ir mejor Pobre Quiero otro Un poquito más grande Tráeme Tráeme a tu papá Ya lo vi Ya vi a tu papá Ya lo vi Ahí está Ahí andan todavía, amigos Ahí mismo Uy, miren El brincadero Un poquito más lejos Están en puro en medio Y con este casi no le alcanzo a llegar Le puse uno Uno chiquito Efectivo Pero parece que se están arrimando Uno grande Uno grande Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ya está Este parece, amigos Este va a ser el segundo El bueno El segundo para llevar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mirenlo Miren cómo anda rayando Ok Lo voy a dejar ir Lo voy a dejar ir Vamos a ir por otro más grandecito Al agua Al agua Ya sabes dónde está Al agua Bien Bien, bien, bien Me voy a llevar uno grande Otro grande ¿Dónde están? Ahí andan Ya los mire En la pura boca En la pura boca Un poquito más para allá estaban Un poquito Unos ocho pies más para allá No las alcanzo a llegar Pero Bueno Ahí va Me faltó un poquito Pero más o menos ahí andan No, están un poquito más para allá No alcanzo a llegar Con ese que está muy Amigos A esto se le llama Un bollo Un hervidero Un hervidero Un bollo En inglés Por ahí andan Por ahí andan Necesito Uno más grande Lo voy a cambiar Amigos Amigos ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? El hervidero Me tocó Nunca me había tocado uno Y Menos aquí en la bahía Ahí se me dio hoy Y pues ahí está Ahí están los que salieron Y pues ahorita Tengo uno Este Ya ahorita Ya no se ha dado pique Y pues bueno Este Voy a darle un ratito Un ratito más A lo mejor viene Este Adiel Y Graviel Los voy a esperar A ver si vienen Y si no pues Hasta aquí Acabamos con este video Pero voy a esperar otro ratito A ver Voy a buscarlos A ver si andan por ahí Todavía los stripers Le voy a dar otro rato Este video les dije Va a ir por ustedes Este video Mi caña nueva Sacó El video para ustedes Les dije Estos Estas capturas Van a ser para ustedes Así es que Ahí está amigos Vamos pues Vamos a buscarlos Otro ratito Ya son las Las ¿Qué hora son? Las Siete Dieciocho Y pues no No ha bajado Toda la marea Pero más o menos Por ahí andan Ahí se miran Ahorita los voy a checar Vamos pues Pues bueno amigos Me voy a despedir De una vez Porque Pues ya Ahí estén El striper son Que salió Y pues los que salieron Y pues ahorita Ya no traigo lámpara Así es que pues Me voy a despedir Con esta captura Buena captura Los otros Pudieron un poquito Más chico Pero quería unos grandes Así es que Nos vemos Para el próximo video Con Rulas Jalos Si sale algo más Lo subiré Ahí estamos Este video fue para ustedes Todos mis instructores Los que comentan Ahí está Saludotes Desde la bahía De San Francisco Rulas Jalos El pescador De la bahía Rulas Jalos 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 Baja